AVENTURAS CON LOS GRAT ¡Cris! ¡Ayuda! ¡Martín! ¿Por qué te recostaste? ¡No estoy recostado! ¡Fui aplastado por una rana toro! ¿Cuál rana? Estás viendo cosas. ¡Cris! ¡Debemos salir de aquí! ¡Los depredadores están por todos lados! ¿De qué estás hablando, Martín? ¡No podemos irnos ahora! ¡El misterio de la lombriz viscosa! ¡Nos estamos acercando! ¡Sí! ¡Pero a ser devorados! Debe haber una forma más rápida y sencilla de... ¡De movernos aquí abajo! ¡Tengo la solución! ¡Envíaselo, Jimmy! ¡Paparolla! Creo que lo encontré... ¡Cris! ¡Prepárate para deslizarte con estilo! ¡Tarán! ¡Un lombriz móvil! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Movimiento con baba! ¡Con acción deslizante! ¡Aviva! ¡Es asombroso! ¡Por fin puedo moverme aquí al estilo lombriz! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Cris! ¡Parece que estamos subiendo! Aunque tu cerebro sea más pequeño que un alfiler, creo que sabes algo que nosotros no. ¿Vibraciones? ¡Es un mini terremoto! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Un ataque de topo! ¡De nariz de estrella! ¡Oh! ¡Sentiste estas vibraciones! ¿No es así? ¡Cris, sal de ahí! ¡Rápido! Bien, pedales izquierdos, pedales derechos y esta palanca me sube. ¡Pista animal número tres! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¿Esta cosa es fácil de conducir? ¡Propulsores turbo! ¡Qué bien! ¡Veamos cuánto poder tiene! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Esta lombriz móvil es increíble! Y con la iluminación perfecta, les cocinaré la comida más cara de sus vidas. ¿Qué? Lo siento, los huevos de hornito rinco no entran en el menú. ¡El niño de azul con traje de hornito rinco! ¡Atrápalo! ¡Oye! ¡Regrésame a mis huevos! ¡Martín, por aquí! ¡Gracias, hermano! ¿Tienes el poder sensorial del hornito rinco? ¡No! ¡Pero te lo cambio por estas patas palmeadas que no corren! ¡Aviva! ¡Está listo! ¡Teletranspórtalo, Jimmy! ¡Bien! ¡Entrega móvil! ¡Oh! ¡Jimmy está mejorando! ¡Sentido de hornito rinco encendido! ¡De acuerdo! ¡Apaga las luces! ¡Ahora! ¡Ahora yo te tengo! ¿A dónde se fue? ¡Bien! ¡Ahora terminemos mi plan! ¿Ves el mazo de carne que está por allá? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Átalo a la cuerda que cuelga del techo! ¡Bien! ¡Ahora átalo al cable debajo de la puerta de la cabina! ¡Átalo a la cabina más abajo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Que él empiece el espectáculo! ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Quítame las manos de encima! ¡Por aquí! ¿Alguien quiere huevos? ¡Atrapen a los tontos Krat! ¡Ja! ¡Te tengo ahora! ¡Devuélveme mis huevos de cinco mil dólares! ¡Ah! 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 ¡Déjame de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabello está ruida! ¡Te estornudaré! ¡Juro que te atraparé, tonto Krat! ¡Somos los hermanos Krat! Ahí van los huevos podridos. Dímelo a mí. Ahora hay que devolverle estos huevos a mamá. Bueno, no hay duda de esto. Los animales son grandes compañeros inventores. Gracias por mostrarme tu sexto sentido, Platy. Oye, gracias a ti. Los huevos de Platy están a salvo. ¡Fuera del cascarón y libres en el mundo salvaje! ¡Bienvenido al mundo, Platter! ¡Lo hiciste, Platy! Oye, aquí está tu mamá. Será mejor que aprendas, Pobby. ¿Pobby? Sí, Pobby. Es un lindo nombre, ¿no? No pueden verme. Mi disfraz de Iceberg funciona. ¿Alguien pellizqueme? ¡Ay! ¡No lo decía literalmente! Bueno, parece que los tontos hermanos tienen un oso danzante. ¡No por mucho! ¡Mira eso! Se esconde detrás del hielo y la nieve. Con ese camuflaje ártico, las morsas no pueden verla. ¡Oh, esto se pone muy bien! Entre más alimañas danzantes, mejor. Al público le encantará. Y yo, Zack Barmitech, seré tan rico que haré que sus cabezas giren. ¡Oigan! ¡No lo dije literalmente! Ahora, atrapen a esos cachorros. ¡Guau! ¡Está atracando! Las morsas casi no se pueden mover aquí arriba. Son como orugas gigantes. ¡Lo logró! ¡Por poco! Los osos controlan la tierra y las morsas gobiernan el agua. Dos enemigos naturales. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos cazara al otro en su propio territorio? Bueno, díganle adiós a sus mamis. ¡Sack, ataca! Se llevó a los bebés frente a nosotros. No debes robar bebés animales de sus mamás. ¿Qué va a hacerles? ¡Adiósito! ¡Nunca nos veremos de nuevo! Zack es más peligroso que una ventisca. ¿Cómo se supone que vamos a alcanzar a esa lancha motora con turbo? ¡Lo tengo! Moviéndonos como las criaturas lo hacen. Sí, corriendo como un oso polar. Nadando como una morsa. Tenemos que activar nuestros... ¡Ay! ¡Chúper trajes animales! ¡Eso es lo que debía hacer! ¡Genial! ¡Poder de morsa! ¿Qué problema? ¿Qué haré para tocar a una osa que quiere comerme? Tu problema, no el mío. Debo irme. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Voy tras de ti! Bien. Eso es un doble robo de cachorros. Esto pondrá nuestros inventos a prueba. Mantenga sus ojos en esos animales y prepárense para inventar. Este es el mundo de la morsa. Chicos, me gustaría que me ayudaran a moverme aquí abajo. Ahora lo entiendo. El poder viene de la aleta trasera. La acción de la aleta trasera impulsa a la morsa. Debo aprender a conducir. ¿Tirar ese enorme árbol tú sola con tus dientes? ¿Cómo lo haces? ¡Guau! ¡Con esos grandes dientes naranjas! ¡Así! ¡Y son súper fuertes! Esos dientes pueden cortar un árbol así de grueso en solo un par de horas. ¡No puede ser! Los deslizan a través de la madera. Sus dientes deben gastarse pronto. Así es. Por eso los dientes de los castores nunca dejan de crecer. Imagínate, si no se gastaran al masticar constantemente, en un año tendrían un metro de largo. ¡Te imaginé y te veías horrible! ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Así que este es el primer paso en la construcción de la Casa de los Castores. Recolectar la madera. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Dejen de estropear mi computadora! ¡Coki! Mientras los chicos trabajan en la presa, veré si puedo agregar el poder de esos increíbles dientes de castor. ¡Vean esto! La parte naranja de los dientes es muy dura, pero la blanca es muy suave. Entonces, la parte blanca se gasta más rápido, mientras que las mordidas de los castores mantienen sus dientes súper afilados. ¡Entonces así es como lo hacen! ¡Un juego de dientes de castor preparándose! ¡No puedes arreglar la casa de un castor sin dientes de castor! ¡Listo! ¡No puedo creer cuánta de esta madera mueven, chicos! ¿200 kilos de madera en un día? ¡Es como una carga de un camión de madera! ¡Será mejor que nos apresuremos! ¡Sí! ¡El nivel del agua está aumentando! ¡La presa está deteniendo el agua de nuevo! ¡Bueno, bueno! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ya no tengo brazos ni piernas que ayuden! ¡Chris, ayuda! Bueno, de algún modo eso no salió según lo planeado. ¡Ay, no! ¡El agua se escapó! ¡Ajá! ¡Lodo! ¡Ah! ¡Hasta ahora nos dices! Llena los huecos entre los palos y logra que la casa sea fuerte y resistente al agua. Usar el lodo para construir una casa es como usar concreto. ¡Vamos a reconstruir! La rellenaremos con lodo. ¡Iremos por más madera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!